... Vacaciones en el Coliseo Romano. Toda la estructura que queda, se supone que no es ni siquiera el 40% de lo que era antes. Las estructuras que se ven en diagonal ahí, solo eran muros donde estaban construidas las gradas. Antes estaban construidas las gradas sobre todos los arcos. Y los pasajes por donde estamos eran pasajes que estaban debajo de las gradas. Las ruinas que se ven en el centro, es como si fuera el backstage del teatro. Porque ahí era donde estaban los gladiadores y los animales. Y las estructuras que se ven a las orillas de la elipse. Es por donde subían los animales, los gladiadores. Estaban... Funcionaban con base a un sistema de poleas. Pero el sistema de poleas eran los esclavos los que hacían que funcionara el sistema de poleas. Otra cosa también es que... El backstage o el subsuelo estaba conectado con una casa de gladiadores que se llama Luctus Magnus. Y era la casa más prestigiosa de gladiadores de la antigua Roma. Y estaba conectado... Igual con un túnel por debajo de la Luctus Magnus. Para cuando había... Eventos. Los gladiadores no tuvieran que... Tener contacto con la calle ni con el exterior del coliseo romano. Entraban por debajo y hacían su aparición por los elevadores. Y está impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!